Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. La Secretaría de Asuntos Laborales del Partido Fuerza del Pueblo deploró las cancelaciones supuestamente masivas que ha hecho el PRM y no les ha pagado sus chelitos. Marcelo Genao tiene la historia. Los miembros de la Secretaría de Asuntos Laborales del Partido Fuerza del Pueblo catalogaron como alarmantes las continuas desvinculaciones a trabajadores públicos en medio de la pandemia. Se ha implementado una política indiscriminada de cancelaciones que afectan a miles, miles de seguidores públicos que han sido tirados a la calle, señores, en momento de esta pandemia. El titular de la Secretaría Laboral y también miembro de la Dirección Política del Partido, Domingo Jiménez, recomendó al gobierno mantener las ayudas económicas que dan auxilio a los desempleados, además de establecer planes de amplio alcance para subsidiar los ingresos de los sectores más impactados por la crisis del coronavirus. Mejorar el clima al interior de la empresa y lograr mayor estabilidad laboral. Esto impactará positivamente la relación empresa-trabajadores, generando más productividad y competitividad. Jiménez manifestó que en el 2020, más de 752 mil dominicanos pasaron a la pobreza y 315 mil cayeron en la pobreza extrema. Los miembros del partido destacaron además que el alto costo de la canasta familiar, el combustible y los pasajes genera desesperación a las familias dominicanas. Gracias, Maciel Genao. Y sigue la pregunta popular, ¿cuándo será que el presidente José Ignacio Paliza le va a dar los chelitos a los desvinculados de su ministerio? Recuerde que usted tiene potencial para ser presidente de este país, pero tiene que cumplir con la institucionalidad y liquidar a esos infelices. El subdirector del Instituto Nacional de Estabilización de Precios afirmó hoy que continuarán las cancelaciones en el Estado para dar paso a los militantes del gobernante Partido Revolucionario Moverno. Más detalles con nuestra compañera Jennifer Peña. A diario surgen protestas y denuncias sobre cancelaciones injustificadas en el Estado. El subdirector de Inés Prebenigno Encarnación, al ser entrevistado en Diálogo Urgente, defendió las cancelaciones. Yo lo que entiendo es que ustedes como comunicadores en los gobiernos pasados, cuando pasaban ese tipo de situaciones, ustedes no hacían esa crítica. ¿Y usted lo veía? No, no, no. Oye, ¿usted lo veía? ¿Cómo usted lo sabe? No queremos justificar que esté bien hecho, que se cancela una mujer embarazada. Pero en el gobierno pasado se cancelaron y se violaron y se violó todo lo que era la legislatura. Bueno, y lo criticamos cuando se hizo. Y también lo criticamos, pero ahora se ha rebosado la copa. Bueno, es que ustedes tienen que saber y entender que el país estaba lleno de botellas. El funcionario manifestó que quienes están protestando son los que eran botellas, o sea, que cobraban sin trabajar. Y a lo que cancelaron el gobierno pasado, estando en carrera administrativa, yo te sumo gente y no protestaron como están protestando porque son inducidos por el partido saliente. Benigno Encarnación dijo que se ha desatado una especie de campaña en contra del gobierno patrocinada por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a Jennifer Penny, siguiendo con el tema, la defensora del pueblo advirtió o consideró que el Estado no debe desvincular a los empleados si no tiene las previsiones, si los tiene los chelitos, para que inmediatamente los desvincule, le pague sus prestaciones. Vamos con Edwin de la Cruz que tiene una historia. La directora de la Defensoría del Pueblo, Zoila Martínez, dijo que los despidos en las instituciones del Estado no debieran producirse hasta tanto estén disponibles los recursos para el pago de las prestaciones. No debieron ver los despachados, tenían que ver los despachados si tenían los recursos. Pero ya, por ejemplo, Comedor Económico empezó a pagar, se está haciendo el listado, ya Contraloría le transfirió los recursos. Porque las empresas no, esas instituciones no que tienen los recursos ahí. Tiene la Contraloría que evaluar eso e irle traspasando, hacerle llegar los recursos. Precisó que la institución ha tenido que intervenir en procura de que sean pagadas las prestaciones laborales a los empleados cancelados, como del INDRI, los comedores económicos, entre otros. Y lo hemos ido organizando. Un ejemplo, comedores económicos va a empezar a pagar. Nosotros le dijimos, empiecen por los sueldos más bajos, organícense. Los que están enfermos, de enfermedades como la diabetes, que necesitan medicamentos, necesitan sus dineritos. Zoila Martínez se refirió a este tema luego de recibir un reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la labor realizada en la primera gestión de la institución. Gracias a Edwin de la Cruz por esa información. Edwin, no solamente Parisa, que estoy de acuerdo contigo, tiene que pagar. Y más él, que es el presidente del PRM, que es el viceministro administrativo de la presidencia. El ministro. El ministro administrativo de la presidencia. Que, como tú dices, tiene el estatus para ser un candidato a la presidencia. Yo pienso que eso está en sus planes políticos, futuros. Es una persona joven y que es de vanguardia de la época. Y tiene que actuar acorde a los parámetros institucionales. Y mucho más, porque ese ha sido el discurso que en arboló el presidente Luis Sabinader. Fortalecimiento institucional, transparencia, integridad y respeto al trabajador dominicano. Pero, no es solamente Parisa. Eso está pasando en varias entidades. Fíjate, por ejemplo, en Imposdón hay otro lío del carajo. Y así en varias instituciones. Y la justificación que están dando algunos PRMistas son baladillas. Yo reitero mi posición. Tienen que trabajar los PRMistas. Siempre y cuando no se cancele a un técnico importante que pueda poner en riesgo la calidad del servicio de una institución. Y siempre que se respete a los empleados protegidos por la ley de carrera administrativa. Luego, que haya una cantidad alta de PRMistas que sean desvinculados. Para mí tienen el derecho. Pero sí todos los desvinculados se merecen y tienen el derecho. Y en consecuencia el gobierno tiene el deber de pagarle sus prestaciones. Es muy duro tú desvincular a una persona y luego dejarla sin un centavo. Llega la desesperación. Hay gente que tiene que estar pasando hambre familiar, que está cogiendo lucha. Y esa no fue la promesa que hizo el presidente de la República. Ese no fue el discurso que le compramos a Luis Sabinader. En consecuencia, yo espero que lo más pronto posible el tema este de dejar de desvincular a empleados de carrera, dejar de cancelar a técnicos importantes y de no pagar las prestaciones, finalice pronto. Hay un cuento del profesor Juan Bosch que se convirtió en indeleble, inimborrable. Para mí se llama la mancha indeleble. Si José Ignacio Paliza no resuelve ese problema de violación de la institucionalidad, eso puede ser una mancha indeleble en su carrera política. Sal de con esa gente. ¿Cómo siente indeleble? ¿Eh? ¿Cómo mancha de acero? No se olvida el idioma, así que es una canción de... Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. No se mete en esa canción. Sal de ese problemita, ¿verdad, Nundo? Así es. Vámonos con esta información. Personas afectadas por la crecida de una cañada en Los Ríos denunciaron que las ayudas que deberían recibir de parte del gobierno de Luisa Vinaver se están quedando en otras manos. Los detalles con nuestro compañero Víctor Erazme. Se trata de un grupo de familias que perdieron sus viviendas hace siete meses luego de que la tormenta tropical Laura provocara la crecida de esta cañada, ubicada en el área conocida como la yuca del sector Los Ríos de Santo Domingo. La denuncia es que de 10 mil pesos que deberían recibir, a sus manos solo están llegando 3 mil. Lamentablemente no están haciendo nada porque el presidente lo está mandando y ellos están haciendo lo que le dan la gana porque se lo están dando a personas que de verdad no lo están necesitando y nosotros que lo estamos necesitando no nos lo están entregando. El señor Samuel Díaz, presidente de la Junta de Vecinos del lugar, sería la persona responsable de manejar el tema de las ayudas. La queja de los afectados es que este no les explica de manera clara por qué no están recibiendo el dinero completo que dispuso la presidencia de la República para auxiliarlos. Que fue como yo le dije al presidente de la Junta de Vecinos, usted tiene el control de eso y como usted tiene el control de eso, usted debería de hacer algo por nosotros. Se quejan además de no estar recibiendo las raciones alimenticias que las autoridades prometieron enviarles y demandan la reconstrucción de las viviendas que colapsaron tras la crecida de la cañada. Que le digo al gobierno que no se deje engañar porque lo están engañando completamente. Le habla a lo de Eduardo Vicaíno. Aquí están ayudando la gente que no tienen, que no le han pasado nada. Necesitamos respuesta de nuestra casa porque aunque no esté resolviendo, lo que necesitamos es la casa que nosotros teníamos para vivir. Fueron dos el total de familias afectadas por el desborde de la cañada cuando la tormenta tropical Laura azotó con fuertes vientos y lluvias el territorio nacional el 23 de agosto del pasado año 2020. Gracias a Víctor Erasme. El vocero de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte Conatra, Mario Díaz, saludó la designación del doctor Eddie Alcántara como director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor por lo Consumidor. Dijo que esa decisión presidencial constituye un reconocimiento loable a la juventud emprendedora y al pluralismo democrático. Saludamos esa decisión. Además, ese organismo que estaba céfalo desde diciembre pasado, tras la renuncia de su ex directora, la población estaba reclamando a voces que fuera llena de esa vacante debido al gran grado de especulación y agiotismo que se ha apoderado en el mercado, esperamos que tras la designación del doctor Eddie Alcántara, el comercio coja su curso normal, que cita una vigilancia en los precios de los productos del consumo básico, que haya un entendimiento entre el comercio y las autoridades de Proconsumidor para que se establezcan reglas claras. Destacó que el gobierno que encabeza Luis Abinader es un gobierno preponderantemente de jóvenes. Como parte de las acciones de responsabilidad social de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, colaboradoras de la entidad participaron este jueves en una jornada de reforestación en San José del Puerto del municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. La jornada que se realizó en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales estuvo encabezada por el director general de la ONSA, Radamés González, quien explicó que con esta acción su gestión reafirma el compromiso de contribuir en la preservación del medio ambiente. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes porque de manera entusiasta han querido venir a participar en esta actividad, que es parte de nuestra labor social. No solo esto, yo espero que continuemos con otras cosas. Hasta el aire que nosotros respiramos contamina. Y si eso es el aire que respiramos, si yo hablo mucho también contamino. Vamos a sembrar. En la actividad participaron directores departamentales, encargados y colaboradores de los diferentes módulos de la entidad de transporte público del país. Eddie, yo estaba preocupado la semana pasada. Ya no. Ya no. La semana pasada yo tenía tanto mi licencia como mi pasaporte caduco. Vencido, es verdad. Vencido. Pero ya no, ya lo puse al día. Por eso tengo derecho a irme de viaje con las noticias internacionales. En Colombia, por primera vez en seis décadas, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, no realizó en el 2020 su asamblea anual de gobernadores. Mientras la ciudad de Barranquilla en Colombia se preparaba para recibir a los líderes de los países miembros, la pandemia se asomaba en América Latina y el Caribe. Un año después, las delegaciones se reúnen desde este miércoles de manera virtual para debatir cómo salir de la encrucijada que deja el nuevo coronavirus en la región. En México, el gobierno de Andrés López Obrador ha redoblado sus apuestas para rescatar a Petróleos Dominicanos, Pemex, durante las celebraciones del 83 aniversario de la expropiación petrolera en el Estado mexicano de Tabasco. El director de la petrolera estatal, Octavio Romero Oropesa, informó que a partir de este año, el gobierno absorberá las amortizaciones de la deuda de la empresa, con lo que se logrará una reducción de 6.412 millones de dólares en su nivel de endeudamiento al finalizar el 2021. Desde la ONU, la recuperación global está en marcha y a un ritmo mayor de lo que se preveía a finales del año pasado, pero la economía sigue pisando un terreno más que pantanoso. El mundo crecerá este año 4,7%, seis décimas más de lo que la Conferencia de las Naciones Unidas del Desarrollo pronosticaba hace tan solo seis meses, en gran medida gracias al flamante plan de estímulo estadounidense y a las vacunas desarrolladas en tiempo récord. Para Market Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.